Para mañana miércoles 26 de enero, cielos en general nubosos. Las temperaturas registrarán un ligero incremento con máximas de 23 grados y mínimas de 16. El viento de componente este durante casi todo el día, moderado por la mañana y más flojo por la tarde. En el mar, componente norte, marejadilla. La plamar será a las 2.08 horas y a las 14.37. La bajamar será a las 8.25 y a las 20.32. ¡Gracias por ver el video!